Bueno, bueno, ¿ya me quieres cortar? Sí, ya te quiero cortar, hablamos un montón. Bueno, está bien, está bien, está bien. Te quiero mucho, hijita. Yo también te quiero, ma. Bueno, menos mal. Bueno, chao. Bueno, finalmente se estrenó anoche y está en muchos cines que después les voy a decir dónde. Lo importante de todo es que vayan a ver la peli la primera semana, porque de eso depende la continuidad de la película el resto de semanas.